Música Pues para llegar a la industria de envía renovable, yo llegué por una capacitación que empezaron a hacer una convocatoria para mujeres de una universidad desde la India, de Tiroga específicamente, Berford College, en donde ellos estaban buscando mujeres que vivían dentro de la huella de bosque modelo. Estaba trabajando como panadero. Me preguntaron, mira, ¿a ti te gusta la electricidad? Y yo, bueno, nunca lo he hecho, pero a mí siempre, a mí me gusta, me gusta aprender cosas nuevas. Música Estamos aquí en el sistema fotovoltaico, energía fotovoltaica del mercado de Río Piedras. Nosotros, Neoera Energy Solutions, fuimos contratados. Esto era ya un sistema existente y nosotros estamos aquí para rehabilitarlo. La mayoría de él, añadir capacidad adicional, hacer unas sustituciones de inversores y demás, interconectarlo al sistema eléctrico de la plaza y ponerlo en marcha. Música Aquí mismo hay estudiantes, está la universidad, aquí hay comida, hay tiendas de ropa, súper económicas. La gente llega caminando o en tren. Históricamente, este lugar es importante. Música Como por ejemplo, en la montaña sabemos que hay un grupo que está educando mujeres. Entonces, pues quizá que haya otro grupo, varios grupos alrededor de la isla que acojan la comunidad LGBTQI y los eduquen en lo que es la energía solar. Y de esa manera, pues, servir como puente para nosotros, las compañías de energía, poder allegarnos a ellos para buscar empleados para la industria. Música Y de hecho, yo siempre, siempre, y cada entrevista, en cada momento que estoy, yo siempre agradezco también a aquellas mujeres que han abierto puertas para uno. Porque no somos las primeras. Y qué bueno que ellas estuvieron ahí. Y qué bueno que continúan ahí las que pudieron hacerlo. Música Sí, el proyecto, eh, sí ayudó a que yo quiera continuar, bueno, o reforzó ese deseo de continuar en la industria. Música Realmente va con lo que disfruto y con lo que, con mi ética de vida y es mi vida limpia. Música Y sé que se está mejorando la tecnología para que no haya tanta, porque, lo de las baterías, sí, pues, eso se está arreglando. Así que, con más razones, tengo más motivos para, para continuar. Música Música